La pereza vuelve al hombre animal, la vacancia es una gran calamidad Trabajar aumenta la dignidad, pero nunca he visto pura trabajar Comer y beber es buscar placer, recomiendo hacerlo con moderación Excelente el vino de sacristán, tiene un cerdo en la barriga, monseñor Dame, dame una hostia, dame por pecador Dame, dame una hostia, dame tu bendición Condenar el sexo en la juventud es a causa de la envidia que tenéis Como se os exige que no folléis, no queréis dejar follar a los demás Presumís de ejemplo de castidad, si doy todos más salidos que con pol Como saben más, en ordenad, la lujuria reprimida es la peor Dame, dame una hostia, dame por pecador Dame, dame una hostia, dame tu bendición Malditos payasos, fuera de lugar No nos hacéis gracia, mala religión En el infierno, te esperaré Juntos arderemos en la hoguera, en la hoguera de la Inquisición La riqueza es fruto de la maldad, como todas las riquezas que tenéis La avaricia siempre nos pide más y perdida en bolsa por la santidad La soberbia es un pecado mortal, pero siempre estáis del lado del poder Provenís del culo del creador, provenís de alguna mierda que cagó Dame, dame una hostia, dame por pecador Dame, dame una hostia, dame tu bendición Dame, dame una hostia, dame por pecador Dame, dame una hostia, dame tu bendición Me voy a cagar en vuestra moral, disculpadme mi lenguaje calatial Me voy a cagar en la religión y además me cago en Dios Dame, dame una hostia, dame como todas las riquezas que tenéis Me voy a cagar enrutados Dame, dame un potente Gracias.